Y es triste que los políticos de ningún color en específico puedan resolver los problemas tan simples. La rueda ya está echada. Echen a andar, resuelvan los problemas. Están taxiando a la clase media trabajadora. No vamos a resolver absolutamente nada. Tenemos un problema bien serio. El gobierno tiene un problema bien serio de recaudo. Tienen que resolver su problema de recaudo. Recaudar el dinero que todo el mundo le debe por ahí para que no tengan que seguir taxiando y imponiendo impuestos a la gente que paga. Porque estos impuestos es a la gente que paga. Pues miren, preocupense por los que no pagan. Busquen la forma de cobrarle al que no paga para que vean que no nos tienen que poner impuestos a nosotros. Que sí pagamos. No van a resolver nada estos impuestos. Busquen la forma y manera. Son personas inteligentes, supuestamente letrados, personas educadas. Busquen la forma de hacerlo. Busquen la forma de efectos. Busquen la forma y manera. Busquen la forma de cobrar alesses. ¡Gracias!